Lunes de cine, que bueno, nos desacostumbran, que es que dos lunes sí, tres sí, cinco no, después un lunes, ¿sabes? Pero no importa, aquí está Gonzalo, y ahora con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? El cine es drama y el drama, el suspenso es drama, entonces, por eso, es una cosa para que vaya con la sección cinematográfica. Es conflicto, y si no hay conflicto, no hay historias. Lo que pasa es que te da envidia, te da envidia que estuve con Kristen Stewart. Ya sé, y aparte, no solamente, vi el video, el que fuiste, híjole, qué... Ah, tengo otro video, luego te enseño otro video. Sí, tienes otro, no, ya tú. De ese mismo día, que ya podrán ver después en la entrevista. Tú, digo, ¿realmente vives como, pues qué dirá, como dandy, como un millonario excéntrico, viajas? Soy como un millonario pobre. Vamos a hacer una historia tuya. ¿Quién te gustaría que dirigiera la historia de tu vida? Tú, Pablo. Ok. Dirige la historia de mi vida a partir de este momento. ¿Puedo elegir al fotógrafo? No tiene que ser película, solo dirige la historia de mi vida. Va, este, te dirijo. ¿Qué tenemos en el cine? ¿Qué hay bueno en cartelera? Fíjate que en cartelera hay dos películas interesantes. Una se estrena este fin de semana, otra ya lleva un par de semanas en cartelera, pero creo que ha pasado un poco desapercibido, y te voy a decir por qué la voy a mencionar. Se llama Thunder Road. Así no tiene realmente ninguna traducción al español. Thunder Road es el título de una canción de Bruce Springsteen, y es la historia de un policía. La película empieza cuando este policía está en el funeral de su madre, y durante este funeral, él tiene lo que los gringos llaman un breakdown, ¿no? O sea, se quiebra, por decirlo de alguna forma. Y se quiebra de una forma muy particular. Pone la canción de Thunder Road, por la cual se llama así la película, y se pone a bailar alrededor del sarcófago de su madre. Y entonces, a partir de ahí, en el trabajo le dicen, porque es policía, le dicen, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas unos días. Un descanso, por favor. No, no vengas a trabajar. Pero él está tan obsesionado con su trabajo, y es lo poco con lo que se identifica, que sigue trabajando. Ahora, el tema es que él, al mismo tiempo, está separado de su pareja, no tiene la custodia de su hija, está a punto de perderla, y, pues, obviamente, esta manera en la que está no pudiéndose adaptar a la muerte de su madre tampoco lo va a ayudar a mantener esa custodia. La película es humor negro, pero muy, muy negro, muy oscuro. Pero la menciono porque va muy ad hoc con otra película que fue muy exitosa en estos días, y que es El Guasón. ¿Y por qué lo digo? Porque El Guasón se trata precisamente de un personaje... Que igual se quiebra en algún momento. Que se quiebra en algún momento y que la sociedad o el mundo que lo rodea realmente no lo ayuda a levantarse. Obviamente, esto está visto desde una perspectiva más dramática, obviamente está ligado al cine de superhéroes, pero creo que esta película también lidia con el otro lado, con verlo con humor, pero no por eso deja de ser alarmante. La película es muy incómoda, la verdad. A quienes les gusta este humor de doblarse de la incomodidad, de decir, ya, por favor, alguien haga algo por este personaje, la van a disfrutar. No sé si es ideal para ir en una cita. Romántica, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor descubres que tienen el mismo sentido del humor y eso ya arranca bien. Si tú ríes, te jaja y la otra persona así. Sí, no, exacto. ¿Por qué me trajiste a ver este dramón cuando es una comedia? Ahora, la otra que se estrena esta semana se llama Los Muertos No Mueren. Fue la película que abrió el Festival de Cine de Cannes de este año, dirigida por Jim Jarmusch, que quienes no conozcan a Jim Jarmusch es uno de los directores estadounidenses independientes más notables de los años 90 que ha sabido llevar una carrera con un largo tiempo. Él empezó haciendo películas muy chiquitas, en blanco y negro, como Down by Law. Después fue creciendo en gran medida gracias a que empezó a trabajar con Bill Murray en muchas películas. Tiene una película muy divertida que se llama Broken Flowers, en la que Bill Murray es un ex-galán. Y le llega una carta de un hijo, pero no le dice quién es su madre. Entonces, él se va visitando a todas sus ex-mujeres, tratando de descifrar cuál es y es muy divertida por eso. En esta regresa Bill Murray, ahora es un policía, un veterano, que está emparejado como policía con otro policía más joven, que es Adam Driver, que hace Kylo Ren en las películas de Star Wars. Y quienes conozcan a Jim Jarmusch saben que tiene un centro del humor muy seco, o sus películas de repente parece que no está pasando nada, pero es parte de ese sentido del humor. Y se presta para esta trama, que son estos dos policías que de repente se dan cuenta de que en su pequeño pueblo hay una invasión de zombies. Hay una invasión de zombies y estos zombies son personas que ya fuera de la vida, después de la vida, siguen obsesionados con las cosas con las que se quedaron obsesionados antes de morir. Entonces, ve zombies buscando señal de Wi-Fi, por ejemplo. Ve zombies hablando de los chismes del momento. Y es chistoso porque a este elenco, por ejemplo, se une gente que uno nunca imaginaría en una película de Jim Jarmusch como Selena Gomez. ¡Órale! Está Iggy Pop, hace un cameo también como zombie. Está Tom Waits. Músicos principalmente, que Tom Waits ya había trabajado antes con Jarmusch, pero que se prestan para el juego de qué tanto esto realmente es una comedia, no es una película de terror y qué tan irónica es en ese sentido. Ahora, no en el cine, pero sí en un recinto cinematográfico. Oye, antes me gustaría hacer algo. Nunca lo hemos hecho, no sé qué tan trillado esté. ¿Qué calificación le pondrías? Vamos a palomearla. ¿Quieres que empecemos a ponerle las calificaciones a las películas? del 1 al 5. ¿Cuántas palomitas le pones? Ok, voy a ser sincero. Sí. La verdad es que la primera de la que hablé, Thunder Road, a mí me parece una de las mejores comedias que he visto este año. La verdad yo le pongo unas 4 de 5 estrellas. ¿Cuatro palomitas? Cuatro palomitas de 5 palomitas. Te voy a mandar unos gráficos bien bonitos. Eso, sí, sí, sí. Pongamos un dibujito. Y te voy a poner unas palomitas acá del heraldo. Que sean unas caritas de Pablo así cargándose unas palomitas. Y vamos a premiar. ¿Qué te parece? Ya se me está ocurriendo. A fin de año. A fin de año a lo mejor. A fin de año hagamos lo mejor y lo peor. Va. ¿No? Ya, 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 ya hay tema. Ok. Va. Si es mexicana, invitamos a su director. Se lo entregamos. Exactamente. Palomitas. Ya le dije de mantequilla, o sea, de lo que quiera. Exacto. Escogemos sabores. Ajá. Otra cosa que se estrena, pero sí me gusta la idea. Sí, va. Está buena. Otra cosa que se estrena, o más bien que ya se estrenó hace unos días, el 30 de octubre abrieron en la expo de la Cineteca, ¿no? Que tiene esta galería donde ya estuvo la exposición de Stanley Kubrick, de Alfred Hitchcock, de Walt Disney, incluso una cosa ahí de Coco. La nueva exposición que va a estar abierta hasta abril del próximo año está dedicada a Luis Buñuel. Pero no solo a Luis Buñuel, sino a la etapa de Luis Buñuel en México. La exposición se llama Buñuel en México. Buñuel estuvo 20 años, poco más, poco menos de 20 años viviendo en México, obviamente porque estaba exiliado durante la época del franquismo. Y pues se habla mucho de cómo Luis Buñuel revolucionó realmente la cinematografía en nuestro país. Totalmente. ¿No? Con películas como Los Olvidados, Susana, El Gran Calavera. Viridiana. Viridiana. El Ángel Exterminador. Que justo ahora que mencionas Viridiana, yo volví a ver Viridiana ahora que supe que iba a estar la expo, tenía años de no verla. Y creo que también en tiempos del Me Too, Viridiana es una película que se vuelve todavía más incómoda, mucho más contestataria, mucho más rebelde por parte de lo que hacía Luis Buñuel. Y sobre todo pensando que Luis Buñuel, como director, hombre, hacía estas películas con personajes femeninos en esa época y con esta carga de comentario social siempre. Entonces, quienes quieran ir, la exposición está padrísima. Yo me atrevo a decir que después de la de Stanley Kubrick, es la mejor cita que han tenido en la Galera de la Cineteca. Van a encontrar desde los vestuarios de Silvia Pinal para Viridiana, que es impresionante. Yo no puedo creer que alguien cupiera en ese vestido. Bueno, es que digamos, ni cuál talía, ni qué nada. No, 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 y con todas sus costillas. Pero Silvia Pinal seguía bailando, seguía bailando a los 60 años. Sí, no, por supuesto. No, 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 impresionante lo que hizo. Y haciendo su programa igual, ya una señora grande y cada semana estaba ahí al pie del cañón. Al pie del cañón. Van a encontrar eso, van a encontrar muchos props, pero además lo que está muy interesante es que no solo hay cosas de las películas que hizo Luis Buñuel en México, sino que además vamos a encontrar obras de arte que se hicieron inspiradas en sus películas o inspiradas en él por parte de otros artistas cómo se convirtió precisamente en esta figura que se arropó muy bien en nuestro país y que representaba muchas cosas precisamente para el avance de nuestra cinematografía. Después de la época de oro que hubo, parecía que no sabía hacia dónde iba, creo que él llegó y le inyectó un par de décadas más al cine y digo, basta ver que después de eso fue que la cinematografía en México se fue un poco en declive, ¿no? El cine de Ficheras, los videohomes, todas estas... ¿Qué tienes contra el cine de Ficheras? No, no, incluso algún día deberíamos... ¿Qué tienes contra el cine de Ficheras? Esa es otra idea, deberíamos de hacer un episodio de cine de Ficheras y de Video Home. Tengo un amigo que es especialista, es más, tengo un amigo, es crítico de cine, tengo un amigo que no solo es especialista en eso, hay un Video Home inspirado en él. ¿En serio? De verdad, te lo juro. Ay, deberíamos también tocar el tema, porque también es parte de la industria, y es parte importante. Es importante, sobre todo para la parte de la fronteriza y todo eso en Video Home. Pues mantuvo al menos el trabajo y el dinero fluyendo durante un par de décadas, ¿no? Y en ese tiempo, además, es interesante ver qué películas sí salieron a festivales, qué películas sí son de calidad, porque también es importante ver qué comentaban sobre un México que quizá ese otro cine no estaba comentando, o se estaba haciendo de la vista gorda, por decirlo de alguna manera. Oye, aparte, creo que la experiencia de poder ver en pantalla grande todos estos clásicos de cine, porque no sé cuántas personas tuvieron la posibilidad en algún momento de apreciar una de estas obras... Pocos, yo creo. ...en el cine y remasterizadas, o sea, creo que debe ser una experiencia igual. Sí, exactamente. Digo, eso no es algo que yo mencioné, pero todas las películas de la época de Luis Buñuel en México se están proyectando dentro de la Cineteca Nacional. Muchas son restauraciones, como dices, muchas son en 4K, pero también muchas se están proyectando en 35 milímetros. ¡Guau! Que la Cineteca Nacional es de las pocas salas en nuestro país que sigue teniendo un proyector de 35, y que si no han ido a ver una película en 35 milímetros, quienes tengan la memoria de haber ido al cine antes, lo primero, exacto, eso es lo primero que sabes que habías olvidado. El sonido, o no solo el sonido, el ruido, el escándalo que hacía el proyector y cómo se reventaba la imagen, cómo pasaban todas estas cosas, que creo que es parte de la experiencia cinematográfica que se ha perdido o que al menos ha mutado hacia otro lado. Oye, qué bien. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar la exposición? Hasta abril del 2020. Ah, bueno, hay tiempo. Hay tiempo, pero el ciclo ya empezó, la retrospectiva ya empezó, entonces, para que le echen un ojo, vean qué películas se van a encontrar por ahí, y escojan bien, porque además los boletos sí se están acabando. Oye, de Kubrick, nada más, este... Doctor Sueño. Doctor Sueño. No he visto Doctor Sueño, por eso no he hablado de ella. Y qué, bueno, y lo de lo que has escuchado. A mí me da terror. Sí te da terror. O sea, sin verla me da terror. Me da terror que se hayan metido con ese clásico, porque además, creo que lo que es interesante aquí es que Flanagan, que es el director de esta película, Mike Flanagan, lo que yo sé es que no solo está haciendo... Doctor Sueño es una secuela del Resplandor. El Resplandor empezó siendo una novela de Stephen King, después se hace una película de Stanley Kubrick. Y se la apropió Stanley Kubrick. Se la apropió Stanley Kubrick y Stephen King incluso habló pestes de la película. Después, Stephen King, que no es nada tonto... No, sí está buena. Hace una secuela escrita y en esa secuela toma en cuenta eventos de la película. Y ahora Flanagan quiere darle gusto a los fans de las cuatro cosas, de las tres cosas, perdón, de los dos libros y de la película. Entonces, no sé qué tanto se meta con Kubrick, qué tanto se meta con Stephen King, qué tanto logre... Pues Stephen King la vio y dijo que era lo que él quería. El otro hice un comentario en otro programa en el que estoy que fue muy controversial, pero es que ya Stephen King dice que le gusta lo que sea. También ya está grande. Bueno, sí ya. O sea, yo lo respeto mucho como autor, pero sí ya le gusta todo. O sea, ya cada semana dice que la mejor película que salió es la que... La que le toca hablar. La que le toca hablar. Hay que invitarlo también al premio Las Palomitas. Ya es como un influencer. Ya, ya. Oye, traes este regalo. Traigo regalos. Me mandaron pases dobles. Tengo 10 pases dobles, son bastantes, para la premiere el día de mañana en la Ciudad de México de Midway, Batalla en el Pacífico. Una película de Roland Emmerich con Joe Jonas, Woody Harrell, todo el mundo sale en esa película. Quienes no sepan quién es Roland Emmerich es este director del Día de la Independencia, el Día Después de Mañana. Saben que por lo menos va a ser un espectáculo visual y la verdad es que históricamente tampoco es tan disparatada la película. Funciona, ¿eh? Funciona bien como para entretenerse. Obviamente es bélica, es una película completamente pro Estados Unidos. Desde el evento en sí, ¿no? Desde el evento en sí. Pero si saben lo que van a ver, creo que pueden pasarse un buen rato. Mucho mejor que Pearl Harbor. Pearl Harbor es muy buena para dormir. Ok, perfecto. Oiga, ¿qué les parece si los boletos regalamos a quien nos escriban la cuenta de Twitter, que arroben también a Gonzalo, por supuesto, ponga su nombre completo. Nombre completo necesito. Dirección y estado de cuenta. No, nada más, nombre completo, que arrobe al heraldo en Twitter y que arrobe a Gonzalo. Porque ponga el número de su seguro, si es privado, ya la armamos. Perfecto, oye, Gonzalo, muchísimas gracias y ya platicaremos la próxima semana de Doctor Sueño, a ver si podemos. Va, me la aviento esta semana. Voy a ir regresando del Festival de los Cabos, así que si bien me va, igual y hacemos poco espacio a Doctor Sueño y le damos más espacio a mi entrevista con Robert De Niro. Digo, que va a venir aquí, viene a presentar a Irishman, la nueva película de Scorsese, así que si bien me va, pasado mañana estaré entrevistando a Robert De Niro. Bueno, que al 100 está los cabos, me saluda Gonzalo, por favor, si alguien va al Corona Capital, me saluda Gonzalo también. Nosotros seguimos con mucho más aquí en el Cinderaldo. Gonzalo, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.